E.A.Sports 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 Vamos a hacer... A ver... Si cogemos... B.B.U.G.A.Sports Spanish Vamos a hacer un... Un Barça Italia Bueno, pues ya está bien Vale, supongo que si lo dejo así, jugaré contra la máquina, digo yo E.A.Sports Vamos a probar... Oh, esos gráficos Vale Vale ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¡Vamos! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Madre mía! Suelo empezar ¡Madre mía! ¡Qué golazo! Tengo que decir que he echado un partido Un partidillo antes, por eso sé cómo van los controles Mira, Salinas Que es bastante difícil Controlarlo, o sea, es raro que haya marcado si tal rápido Hostia, la verdad es que... Que es guapísimo el juego, ¿te entretienes un huevo? Es muy bruto, pegas unas segadas ahí Ya lo veréis Venga, segada Buenas las segadas Chilenita Con este no eran Vale, vale, sí ¡Uh! ¡Qué paradón! ¿Quién era el portero de esa época del Barça? Subizarreta, ¿no? Creo ¡Uh! ¡Qué paradones! ¡Qué paradones de Subizarreta! Sí, sí, yo creo que sí que era Subizarreta ¿Vale? ¿Vale? ¡Mira que pase! ¡Mira que pase! ¡Uf! Tengo que decir que es complicadísimo Porque aquí... Ni tienes barras de fuerza Ni tienes botón de presión Simplemente haces segada O sea, es súper sencillo Pero a la vez complicado O sea... No te dejan subir Tienes que chutar de lejos Vamos, que le rompo la pierna Vamos, rómpela Ahí estamos El árbitro no pita nunca Es increíble El árbitro no pita faltas Aparece esto... Rumpi En vez de fútbol Vamos Parte de la pierna Hostia, es buenísimo, tío La propaganda de Panasonic ¡Mira, eh! ¡Ja, ja! Para hacer el saque de banda ¡Ey! pues está... Este modo mola, eh! Lo podrían poner en FIFA ahora, eh En el 16 Ha rematado solo ¡Olé! El público que... Si os fijáis... Todos son iguales Vamos La verdad es que este juego En su época... Era guapo, eh Me viciaba yo con mis primos ahí Vamos Pégale fuerte Mira, como se va No, no, no Hace los pasos un poco raros esto Ule, como me remea ¡No! Vale, 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 vale Vale, vale, vale ¡Este! ¡No! ¡Joder el porterazo que tengo aquí, eh! ¿Si hago así? ¡Ah! Así apuntas Al 12, vamos al 12 Venga, portero ¡Qué buena! Venga, que es mía Vale Vale ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! ¡Vamos! ¡Uh! Vale, 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 vale Está aquí complicado Ha marcado el primer gol Voy a tener mucha suerte He tenido mucha suerte Hostia, puta, tío Cómo he rematado, tío Se ha rematado con medio hombro Toma Otra vez al 12, vamos Vale, vale, vale Hostia, estos juegos De verdad que os los recomiendo O sea, si podéis bajaros una rock Que ya os dejaré en la descripción Os dejaré en la descripción La web donde Donde me bajo las ROMs A ver, el emulador La verdad es que No sé por dónde me lo bajé Pero las ROMs Tengo una web aquí Que están todos los juegos Ya os lo pondré en la descripción Y si podéis Ponerlo porque es súper entretenido Ahora tenéis que jugar con mando, eh Pero he visto un vídeo de YouTube ¡Vamos! He visto un vídeo de YouTube Donde puedes conectar Como veis, es el mando de Play 3 Puedes conectar el mando de Play 3 Al ordenador Y... Y va de puta madre Es un poco más raro Porque... ¡Uff! Es que está la cosa Que me están ahí presionando Que vamos Tengo que ganar, tengo que ganar ¡No! 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 Esto es un porterazo, la Virgen Es un porterazo No me entra ninguna, eh Vale Vale Vale, rematar parece que... Vale, 1-0 1-0, 1-0 Primera parte Al loro Barça-Italia, eh O sea... Ya parece hasta raro, eh Venga, va, Barça Lo que me haría gracia Mira, vamos a ver Si se puede hacer cambios Substituciones Eh... Vázquez Pfff... Estos no son jugadores Adolfo Rodríguez Aragón Salinas Franco Silinski Lucas No, en el 95 no estaban estos jugadores, eh Estos están... Son hombres inventados, eh Pizarreta Aquí... El Dream Team Aquí faltan jugadores Y los nombres no coinciden ¿Vamos? Ah, no, que claro, voy para el otro lado, cojones Qué tonto soy ¿Vamos? ¿Vamos, Segada? ¿No lo dejes? Qué paradón se ha pegado el portero Madre mía, a ver los corners cómo son Si hago así, a ver... A ver, sí ¡Ah! Cuidado contraataque, cuidado contraataque Vale, fuera de aquí Uh, que se va solo ¡No! Hace una cosa rara No, 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 no Vamos Vamos, Messi's Messi del 92 El 95 Vamos Nada de manera Hostia, es complicado, eh En serio O sea, no lo digo en coña, eh O sea, no, no... Es complicado, pero... Pero está entretenido el juego ¡Uff! Qué paradón el portero este Le tengo que hacer un... Me voy a poner aquí una... ¡Buah! Un santo Al 9, al 9, ese es bueno Vamos, 9 Esto es tuya Vale Uff No me puedo ir de nadie Fuera de aquí la pelota Vale, vale ¿La quiere robar? ¿Cómo se va? Vale ¡Oh, pero eso ha sido falta! ¡Eso ha sido falta! ¡Qué cabrón! Me ha hecho una falta aquí Que te caes Toma Me habéis cabreado, eh Me habéis cabreado Y este no puede ser, eh Uy, uy, uy Que le voy a partir las piernas ¿Le parto las piernas antes que chute? ¿Parten las piernas? Hostia, ese portero Increíble, portero Se ha quedado buggeado Mira, se queda menos buggeado este juego Que el FIFA... Que el FIFA 2016 este FIFA 16, me cago en la puta Tiene unos bugs Unos bugs de... 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 de porteros Unos bugs de... Hostia puta Ayer vi un vídeo, tío, donde... ¡Vamos! ¡Toma! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Míralo como lo celebra ¡Qué golazo! Las animaciones son brutales Pues ayer vi un vídeo de... de pollo Donde... Donde la gente le enviaba los... Los bugs... Los bugs que... que tenía... Bueno, bugs y... y... y cagadas Y cosas que tenía... Que tenía la demo del FIFA 16 Y la verdad es que es brutal, eh Tanto que dicen que los porteros paran más No sé, yo... Yo por lo que he visto, los porteros no paran más Paran menos que... que el portero este... del FIFA 95 este Este portero sí que paraba Sub huevos... Este portero sí que para No lo han hecho todas veces, no lo han metido ni uno Vale, vale, vale ¿Vale? ¿Vale? ¡Qué golazos! ¡Qué golazos! ¡Qué golazos de fuera al área, macho! ¡Vaya tela! ¡Qué golazos! ¡3-0! ¡Qué salinas! ¡Qué salinas! ¡Col, col! Hostia, los sonidos, tío Mira, y el césped es más real este que el del... del del PRO Es que el pro Está muy guapo, ¿eh? Pero, hostia, puta El césped, no sé Este al menos tenía como granuladito Así como si fuera Como si fuera, vamos, césped real Con sus cuadraditos y cosas Es que Qué portero, tío, de verdad Esto sí que para, esto Qué cojones de FIFA 16, esto sí que para Vamos, el 9, el 9 es el que vale aquí Pues no, vale Vale Ah, lástima Vale Vale No, cómo me regatea, cómo me regatea Fuera de ahí Fuera, hombre Ni un ni nada Vale Tres a cero, tres a cero Ganado, tres a cero A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hostia, tenía Tenía hasta Estas estadísticas ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno Bueno, pues ya hemos jugado un partidillo A ver Quería comentar un par de cosillas Sobre todo que Muchas gracias a los que se han suscrito Sobre todo ayer Y eso Desde que subí el vídeo De, bueno, de la dificultad de De cómo hacerse Conocer en YouTube Pues se han suscrito varias personas La verdad es que muchas gracias Ha sido Le ha gustado bastante el vídeo a la gente Y me han comentado bastante Y bueno, me estáis hablando bastante aquí abajo en comentarios Así que si no lo habéis visto Ir más abajo y ponerlo Que os lo recomiendo Y bueno, envío un saludo sobre todo A todo el mundo que ha comentado Que se ha suscrito Y sobre todo a Honai Un suscriptor que me ha pedido que los salude Así que Un saludo desde aquí Y nada Eso Nos dejamos por hoy Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!